Hola amigos, ¿qué tal estáis? Ya tenemos las navidades a la vuelta de la esquina y ¿quién no busca ahora mismo el mejor vino para poner encima de la mesa? Y también os digo, ¿quién no va a poner algo de marisco o algo de pescado en esa mesa de Mechebuena? Yo os digo que el vino que os traigo hoy, el Ocepado Black Edition edición limitada 2020 es un vino perfecto para esos momentos y os lo digo porque además es un viejo conocido nuestro Este vino ya lo tratamos ahora aproximadamente un año, un poquito más, la añada 2019 y nos encanta porque es un vino de una única parcela y de cepas muy viejas la combinación de ambos conceptos nos da el efecto añada que tanto nos gusta buscar en vino objetivo porque el efecto añada solo se puede dar cuando un vino se elabora artesanalmente cuando no hay una producción masiva, no hay una producción industrial como es el caso de este vino que os traemos hoy en esta añada la añada anterior os la vamos a dejar enlazada por aquí arriba y también os la incluiremos en la cajita de información por si le queréis echar un vistazo porque es posible que todavía podáis encontrar alguno por internet en las tiendas lo veo más difícil pero ahora mismo lo que quiero es centrarme en la 2020 y vamos a por él ya mismo ¡Gracias! 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 y empezamos como siempre echándole un vistazo al color y a su limpidez como podréis observar tiene un muy bonito y brillante color amarillo bajito yo diría que casi blanquecino que lo único que nos hace es pensar ¡qué ganas tengo de probarlo ya! ¡vamos a por él! en la 10 y sin mover la copa tiene una gran intensidad sobre todo a mí me vienen aromas de bollería y ¿sabéis lo que quiero decir con bollería? esos aromas que son una armoniosa combinación entre la levadura el cereal y por supuesto la mantequilla pero esto os podría hacer pensar que es un vino muy denso, muy condensado ¡no! no lo es porque tiene unos cítricos de limón súper ácidos que le dan muchísima frescura y si además le añadimos los aromas de la hierba recién cortada ¡guau! es súper fresco súper atractivo tiene un punto goloso ¡vamos a por la boca! ¡qué sabroso! es lo primero que se me viene a la cabeza iba a decir que a la boca también ¡guau! este vino tiene un sabor frutal muy intenso para mí es una fruta fundamentalmente blanca pera y manzana golden pero es que también está muy especiado sobre todo la familia de la canela la nuez moscada ¿cómo se llama el otro? el clavo porque tiene un toquecillo picante y luego si encima le añadimos que vuelve a tener los cítricos de limón es un vino divertido es un vino con mucho frío pero al mismo tiempo bastante estructurado de verdad que bueno está pero quiero ver si este ratito que lo hemos dejado aquí el oxígeno ha jugado un poquito con el vino y nos devuelve bueno no nos devuelve y nos trae nuevos aromas ¿vale? mirad que bonito es pero venga centrémonos y a por la narita otra vez ¡uy! sigue ha cambiado ¿sabéis dónde aprecio yo más el cambio de este ratito? en que nos han salido aromas más serios del tipo mineral como puede ser la piedra blanca la caliza un toque de pedernal pero la fruta está ahí no obstante ha cambiado también esto es lo bueno de esto ya no es tan blanca ya nos vamos más a una fruta de hueso a una ciruela claudia a un níspero y el níspero es como el ex reunión porque los cítricos siguen estando allí siguen observando las notas de limón y la bollería también se mantiene uy pero hay más la hierba ya no es tan fresca digamos que se ha convertido en un buquet de menta hierbabuena pero ya una vez separadas de la mata y más notas herbáceas diferentes el heno muy muy aromático os he dicho que se mantenía la bollería las levaduras y si no os lo digo ahora vamos a por la boca en boca yo os diría que en cambio lo noto más en que se ha ensanchado es más amplio pero nada pesado sigue manteniendo una verticalidad muy importante sigue manteniendo un sabor muy afilado que le da esa estupenda acidez que tiene esa acidez es lo que le impide que no resulte un vino pesado porque al final de la boca a mi me están saliendo estoy notando ahora mismo sabores de frutos secos almendra sobre todo un toque de nuez y además como una gotita de miel si todo esto no viniera aderezado con una estupenda acidez como la que tiene quizás nos podría resultar un vino demasiado emparagoso esto no lo es además los cítricos el limón sigue estando aquí está realmente bueno para finalizar lo que sí que os quiero comentar es que entre la cata y estas conclusiones me he parado un poquito y me he mirado el vídeo de octubre del año pasado otras veces lo he hecho antes esta vez no porque no quería tanto hacer comparación de añadas como que quería catar el vino de una manera completamente fresca sin tener ningún tipo de condicionantes y ha sido muy interesante porque lo que encuentro es que es un vino que indudablemente refleja el concepto añada es decir los descriptores aparecen en hordes diferentes son muy parecidos pero no exactamente iguales y sobre todo ya os digo lo que me resulta muy muy interesante es que no aparecen en el mismo momento también os digo que lo que se confirma es el efecto parcela porque sí que es cierto que las características generales del vino siguen estando aquí y eso se lo va a dar el suelo eso se lo va a dar el terruño y eso por supuesto se lo da la mano del hombre que lo trabaja de una manera completamente artesanal eso para mí es un vino que es muy 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 recomendable al tener estas dos cosas efecto añada y efecto parcela yo creo que bueno ya sabemos que estamos muy cerca de la navidad y en cualquier mesa como os he dicho al principio va a tener un plato de marisco esos langostinos o ese salmón ahumado pero si os decidís para poner un plato un poquito más elaborado como puede ser un pescado al horno puede ser una cazuela un pescado en salsa os digo que tanto la estructura como la acidez lo va a acompañar perfectamente también os digo que si no os vais a unas carnes muy rojas también es perfecto acompañante de la carne y por supuesto de los fiambres y de los aperitivos yo de hecho me lo tomaría con la cena de noche buena entera incluso el postre con la cena con la cena con la cena